¡Chare! ¡Lástima que toca! ¡Nunca baila Che! ¡Bueno, bueno! ¡Saludos para los amigos! ¡Llámame, danza nativa! ¡Nacida en el litoral! ¡Sos estirpe regional! ¡Esencia de mi raza! ¡Sos patria que abraza! ¡El acervo nacional! ¡Ya sos tradicional! ¡En mi Argentina pujante! ¡Por las picadas y los montes! ¡Silvo al viento! ¡Pero guías de chamamé! ¡Tiene magia! ¡Tiene paché! ¡Tiene cultura! ¡Porque tiene esencia pura! ¡Nuestra música bañe! ¡Ese es!